Hace 15 años y un poco más, que fue erigida nuestra diócesis, exactamente fue erigida el día 25 de abril de 1979. Entonces, la diócesis de Cuauhtitlán, territorialmente, comprendía 19 municipios del Estado de México. Después, cuando algunos años más tarde se creó la diócesis de Atracomulco, dos municipios, Champa la Mota y Villa del Carpón, pasaron a la diócesis de Atracomulco y actualmente nuestra diócesis comprende 17 municipios, territorialmente y demográficamente hablando. Pero hace 15 años, cuando comenzó la diócesis, calculábamos aproximadamente un millón de habitantes. Hoy, calculamos un poco más de 4 millones de habitantes. Con menos territorio, mayor, mucho mayor población. Ha crecido mucho. A lo mejor, algunos de ustedes, hace 15 años, no vivían en ninguno de estos municipios. La diócesis, actualmente, son de las personas que han venido a vivir en este ámbito territorial que corresponde a la diócesis de Cuauhtitlán, aunque la diócesis no es el territorio. Hay diócesis que no son territoriales, como hay parroquias que tampoco son territoriales. Pero nuestra diócesis, sí está en un territorio determinado. Cumple este año 15, y esta es una de las ocasiones de la visita pastoral presente. Yo creo que, con ocasión de la visita pastoral, en general, todos se preguntan dos cosas. ¿Quién es el obispo? ¿Qué es una visita pastoral? La pregunta, ¿quién es el obispo? No significa cómo se llama, sino, bueno, ¿qué es un obispo? En la iglesia, en la iglesia católica, en la iglesia de Jesucristo. Yo creo que nos ayuda el tener presente esto. Los invito a recordar y a tener presente esto. ¿Quién es un obispo? En la iglesia católica. Yo creo que podemos recordarlo con unas palabras, con un recuerdo, con una cita bíblica del Nuevo Testamento. Con unas palabras de uno de los padres de la iglesia occidental. Al mismo tiempo, un gran teólogo. Y luego, con la enseñanza del magisterio de la iglesia. ¿Quién es un obispo? Vamos a recordar el comienzo del capítulo quinto, de la Carta a los Hebreos. Allí, se nos dice que es un pontífice, un gran sacerdote. Podríamos aplicarlo perfectamente a lo mismo. Y bastará con que recordemos textualmente, lo primero, dice que es un hombre sacado de entre los hombres y constituido en favor de los hombres para las cosas que se refieren a Dios. ¿Podemos decir esto? Un obispo, este obispo que les está hablando, es un hombre sacado de entre los hombres. Es decir, no es un superhombre, no es un extraterrestre, no es un ángel, es un ser humano sacado de entre los seres humanos. Después dirá, que nadie asuma para sí este honor, sino el que es llamado por Dios como a Arón, a quien Dios ha llamado, lo saca de entre los demás. Y lo llama, lo llama, ¿para qué? Para consagrarlo, y para dedicarlo a las cosas que se refieren a Dios, en favor de los hombres. un ser humano a quien Dios ha llamado, lo ha consagrado en favor de los hombres. Después vamos a reflexionar un poquito más sobre esto. Por lo pronto, nada más tengamos en cuenta que es un ser humano, con sus limitaciones, con sus efectos, a quien Dios ha llamado como llamó a los apóstoles, a quien dice el Evangelio, a quienes dice el Evangelio que llamó a los que Él quiso. No dice que haya llamado a los mejores, a los más inteligentes, a los que estaban más preparados. ni siquiera dice que fueran los más santos a los que Él quiso y los que eran santos, sin duda, muy santos. Pero, no los llamó para hacerlos, para darles un cargo en favor de ellos mismos, sino en favor de los demás. Y esto lo reflexioné muy bastante. En las cosas que se refieren a Dios, ¿no se han olvidado ustedes que, sobre todo, algunas personas, por ejemplo, a mí me ha impresionado fijarme en que los que trabajan en los grandes medios de comunicación social, los periodistas, los entrevistadores, en la radio y en la televisión, siempre que entrevistan a uno mismo, le preguntan sobre política y sobre política de partido. Y el obispo no está por esto. Estas cosas son importantes, la política es importante, pero son de las cosas que se refieren a la vida aquí, en la ciudad terrena. y el obispo y el sacerdote han sido apartados, sacados entre los hombres para las cosas que se refieren a Dios. Y es cierto que Dios tiene también unos mandamientos para el cumplimiento de nuestros deberes aquí. Y en esto sí tenemos nosotros que ayudar a nuestros hermanos a que tomen conciencia de esto, pero de esto a que estén siempre tratando de que el obispo se complique en las situaciones de los partidos políticos, pues esto va mucho porque esto ya no le toca a un obispo. Decía en algún movimiento hace muchos años los partidos parten, los partidos dividen y el obispo debe ser un signo de unidad porque Jesucristo dijo yo he venido sí para que tenga vida pero yo quiero reunir a todas mis ovejas para que sea un solo redim bajo un solo pastor. Y si el obispo el sacerdote toma un partido político parte de la comunidad. Es legítimo que ustedes los laicos militen en un partido político. Es legítimo. Deben estar abiertos siempre a los demás que no militen en ese partido pero nosotros no debemos hacer eso. No los sacerdotes menos el mismo. ¿Por qué? Por eso porque el obispo quien es según el Nuevo Testamento en el principio del capítulo quinto de la Carta de los hebreos es un hombre sacado de entre los hombres constituido por una consagración especial por la plenitud del sacerdocio del sacramento del orden en el grado de obispo constituido en favor de los hombres para las cosas que se refieren a Dios. ahora en esta línea el obispo es un sucesor de los apóstoles viene a una sucesión ininterrumpida desde Jesucristo hasta los obispos hoy y quienes forman el anillo de esa cadena son los apóstoles Jesús eligió a los apóstoles los envió los consagró los envió y los apóstoles recibieron este pío pero que no valía solo para ellos sino para sus sucesores porque era hasta el fin de los tiempos y entonces ellos entendieron muy bien que ellos debían consagrar a otros que lo sucedieran en esta misión y fueron la primera generación de obispos y de ahí vino la segunda generación y la tercera generación de obispos por eso este es un elemento importante que nosotros expresamos en nuestra profesión de fe cuando hablamos creo en la iglesia que es una santa católica y apostólica es decir hay una sucesión apostólica y esto no lo pueden decir las sectas muchas de las cuales nacieron en este siglo otras nacieron en el siglo pasado incluso las grandes iglesias protestantes las que llamamos iglesias históricas el luteranismo el anglicanismo nacieron en el siglo dieciséis no pueden remontarse hasta los apóstoles no son apostólicas ellas no forman ni una iglesia que sea una están divididas santa pues solo el señor sabe hasta donde habrá si lo sabrán como era intención de todo católica esté destinada a todo el mundo y menos apostólica que haya una sucesión apostólica entonces es sencillo y a la pregunta ¿quién es un oíso de la iglesia? podemos desde luego responder con este texto de la carta de los hebreos un hombre sacado de los hombres constituido en favor de los hombres para las cosas que vengan a Dios después si usted recuerda el texto hace una referencia a que está destinado a crecer los sacrificios por sus pecados propios y con los demás y que Dios le pide que sepa padecer juntamente con los demás dado que él mismo está rodeado de la realidad pero también les decía que esta pregunta cuando nos contestan son unas palabras de uno de los padres de la iglesia del occidente que fue obispo que es un gran santo o un gran sabio es un gran teólogo es testigo de la tradición de la iglesia de los primeros siglos y se llamó Agustín y fue obispo de una diócesis del África del norte que se llamó Icona y él les decía sus peligreses estos palabras si me abruma lo que soy para ustedes me consuela y me alienta lo que soy con ustedes decía para ustedes soy lo mismo con ustedes soy cristiano aquel es el nombre del riesgo este es el nombre de la salvación ¿quién es lo mismo? es un cristiano con ustedes pero un cristiano que tiene una misión y unas responsabilidades especiales una misión y unas responsabilidades especiales de transmitir el evangelio esta es la responsabilidad del juicio predicar el evangelio santificar por medio de los sacramentos y dar y conducir a la comunidad cristiana a la iglesia particular que le ha sido confiada pero esto no va a ser de los espíritus sino no va a ser ayudado de todos y en primera lugar de aquellos que están más íntimamente causas que ser que son los principios y los diálogos todos ustedes soy cristiano para mujeres soy el mismo el nombre el mismo es el nombre del riesgo de la responsabilidad del peligro el nombre del cristiano es el nombre de la salvación y de la gracia yo les puedo decir y yo creo que ustedes lo van a entender muy bien que para mí el día de mi organización como presidente no ni nada de mi vida pero todavía más grande fue el día del bautismo ustedes en el momento de mi les digo que el día de mi consagración de el sopar el día 6 de abuso de abril dos ciento sesenta y nueve va a ser veinticinco años con diálogo gran con vida pero todavía ha sido el día más grande de mi vida el día del bautismo el día en que el señor me hizo cristiano en su iglesia por medio de su mamista porque cuando usted es cristiano para usted es el bautismo ese es el nombre del riego que es el nombre de la salvación quien es un obispo un obispo es un hombre sacado dentro de los hombres constituido el favor de los hombres para las cosas que se requieren a Dios es un cristiano con los demás y es un obispo con una consagración y una misión especial en favor de los demás sucesor la reflexión cristiana la reflexión teológica sobre todo transmitida ya por el magisterio de la iglesia en este magisterio de la iglesia santo padre nos ha recordado lo que es un sacerdote ministerial y alguien decía que un obispo es un sacerdote en estado de gravedad es un sacerdote con una especial plenitud una especial intensidad y el santo padre es el señor de la religión de la iglesia por lo que es un obispo es un signo es una señal humana personal y es un instrumento humana personal de Jesucristo hoy pero esto no es Jesucristo ni en Pablo es Jesucristo Jesucristo no tiene sustitutos Jesucristo no tiene sucesores en Pablo es sucesor de Pedro en primer cuadro pero no es Jesucristo Jesucristo sigue siendo salvador hoy y sigue obrando la salvación hoy pero se sirve de unos signos y de unos instrumentos a esos signos instrumentos a quienes el señor mismo ha escogido les llamamos sacramentos y se condensa el siete sacramentos un signo muy instrumento del señor querido por él instituido por él pero la iglesia se condensa especialmente en siete acontecimientos y esos siete acontecimientos son los siete sacramentos en el bautismo en la confirmación en la venidencia en la eucaristía en la adopción de los enfermos en el orden sacerdotal en el matrimonio pero en el orden sacerdotal se condensa no solo en una acción en una conservación sino en personas concretas estas personas son sacerdotes ministeriales y quien tiene la plenitud de este sacerdote ministerial es el mismo es un signo limitar o es un signo de la sucesión y no solo un signo un instrumento del señor querido por él por ejemplo si una noche saliéramos a ver las estrellas y hubiera una estrella especialmente refugiente en el cielo y yo le señalaba que les dijera miren aquí mi mano sería el signo que les señalara esa estrella y el instrumento para señalar esa estrella pero ustedes no se quedaría limpio venían estrella es señalándoles al señor podemos encontrar con el señor es un signo y instrumento de jesucristo y me dirán ustedes bueno los pobres no son signos de instrumento de jesucristo es que él no dijo porque tuve hambre y me dieron de comer tuve sed y me dieron de beber estuve enfermo me visitando estuve precios de beber etc si pero el obispo y el salón es un signo de jesucristo de jesucristo en cuanto cabeza de la iglesia en cuanto pastor yo soy el de la iglesia y en cuanto esposo de la iglesia es un signo de jesucristo pero es un signo precisamente de jesucristo cabeza de la iglesia pastor de la iglesia y esposo de la iglesia así podríamos recordar toda esta enseñanza de la sagrada escritura de los ángulos padres y del magisterio de la iglesia para responder a la pregunta ¿quién está aquí?